¡Oh, inmortal es el grito sagrado! ¡Libertad, libertad, libertad! Fui del ruido de rotas cadenas Me detró la noche igualdad Ya a su trono dignísimo ave Las provincias unidas del sur Y los libres del mundo responden Al gran pueblo argentino ¡Salud! Y los libres del mundo responden Al gran pueblo argentino ¡Salud! Y los libres del mundo responden Al gran pueblo argentino ¡Salud! ¡Sian eternos los laureles! ¿Qué supimos conseguir? ¿Qué supimos conseguir? Coronado de gloria ¡Y vamos! ¡Ocurremos con gloria morir! 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 Gracias.